Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar allí. Estamos todos listos para que se inicie mañana el Censo Nacional de Población y Vivienda en nuestro país. Y en ese sentido, a lo largo de la programación de la mega cadena de comunicación, hemos compartido con ustedes información tanto de interés para las personas que van a esperar a los censistas, como para los censistas, y en ese sentido es muy importante la participación de todos los paraguayos en esta recogida de datos de actualización tanto de población y vivienda. Y en ese sentido, quiero compartir con ustedes lo que establece la Ley 6.670, que crea el Instituto Nacional de Estadísticas y establece en su artículo 39 que hay multas en torno al Censo Nacional, que podrá alcanzar incluso hasta 20 millones de guaraníes en total, dependiendo del tipo de multas, puesto que se habla de entre 20 y 200 jornales mínimos vigentes, es decir, hasta 20 millones de guaraníes. Y hay cuatro tipos de infracciones establecidas respecto al Censo. Una de ellas tiene que ver con que se nieguen u omitan algún dato al momento de la consulta. Atención, gente, también es muy importante que se suministren datos dentro de los plazos y para quienes se nieguen subsanar errores, es decir, si hay una reconsulta o una repregunta tanto del censista o posteriormente a través del INE, también sobre los datos contenidos puede ser multado. Y por supuesto, para quienes falseen o adulteren dichos datos. Atención, señores, mañana la persona que ponga algún obstáculo para brindar información o no quiera participar, hay multas de entre 20 y 200 jornales que llegaría a unos 20 millones de guaraníes en total. Dicha ley señala que el INE puede aplicar estas sanciones considerando los daños y perjuicios de carácter intencional o no, la gravedad de la infracción, así como la reincidencia del infractor. Quería compartir esta pequeña información con ustedes para tenerlo en cuenta, además de reiterarles la importancia de que todos participemos del censo, de que brindemos información precisa, porque son datos que sirven para una política pública, sobre todo cuando un país necesita tanto de mejorar el servicio de salud, el sistema de vivienda, el sistema de educación. Claro, mucha gente dirá, pero después no usan estos datos. Nosotros debemos cumplir con nuestro deber mañana, que es brindar estos datos. La discusión del cómo se usa y cuándo se usa después es una discusión posterior, pero lo importante que es mañana cumplir con nuestro deber como ciudadanos de facilitar toda la información y decirle al Estado paraguayo esto es lo que hay. Pero también quiero comentarles que paralelamente al Censo Nacional de Población y Viviendas se va a realizar el cuarto Censo Nacional de Población Indígena en nuestro país, en 14 departamentos y también aquí en la capital. Hoy les vamos a contar cuál es la diferencia, la metodología, cómo lo van a hacer. Van a ser censistas de la misma comunidad, lo van a hacer en la misma lengua, los detalles esta noche aquí en el descargo. Y por supuesto también vamos a hablar un poco del movimiento, del mayor movimiento del trabajo voluntario que se va a realizar mañana, puesto que más de 200.000 voluntarios van a formar parte de este censo. Más de 200.000 voluntarios van a llegar a cada uno de los hogares paraguayos para preguntarnos cómo vivimos, qué tenemos, qué necesitamos, dónde estamos, qué vemos en este país. Mañana es la oportunidad de dejar todo lo que está pasando en cada una de nuestras casas, en cada uno de esos formularios. 65 preguntas que preguntan de todo, mejor dicho, desde la casa, el sistema de vivienda, quiénes viven con nosotros, nuestro sistema eléctrico, nuestro sistema de salud, la escuela, todo lo que hace a la familia, a la población, a la casa. Mañana nos van a preguntar y debemos atenderlos con la amabilidad y solidaridad y cordialidad que nos caracteriza a todos los paraguayos, a cada uno de estos voluntarios que van a llegar a nuestras casas. A partir de las 7 de la mañana van a estar tocando en cada una de las casas. Y hoy vamos a conocer cómo se han organizado, porque a veces hay un barrio que tiene muchos voluntarios, pero en otros barrios no hay. Y la idea es que cada uno trabaje en su barrio, teniendo en cuenta que no va a haber movilidad, con la excepción de algunos profesionales, como el caso de la policía, los médicos, también los periodistas, que van a tener una libre circulación. De lo contrario, no habrá servicio de transporte público nacional desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Todo esto lo vamos a hablar esta noche aquí en El Descargo. Soy María Cristina Zanabria. Bienvenidos. Y estamos casi a menos de 10 horas de que se inicie el Censo Nacional de Población y Vivienda. Pero un tema importante en este contexto es que en el marco de este Censo Nacional de Población y Vivienda se realiza el cuarto Censo Nacional de la Población Indígena en nuestro país. Y de este tema queremos hablar con la coordinadora de este Censo Indígena, la señora Nelly Dautazú. Señora Nelly Dautazú, gracias por atendernos. Gracias por esta comunicación y así como estás diciendo, a pocas horas ya para el inicio de este gran trabajo que es recolectar datos en las comunidades indígenas y también para la población paraguaya. Quisiéramos saber cuál va a ser el abordaje que van a hacer con los pueblos indígenas. Van a ser los propios miembros de la comunidad. Los censistas se va a hacer en su lengua. ¿Cómo va a ser eso mañana? Los censistas y supervisores van a ser de la propia comunidad y van a ser en su lengua propia. Tenemos 19 pueblos indígenas distribuidos en 5 grupos lingüísticos y van a estar haciendo en su propia lengua. Ellos se han preparado para este censo, fueron capacitados y fueron electos por las comunidades, por los líderes, son representantes de la comunidad. Esas son las diferencias que hace el censo nacional y que ellos mismos van a ser los protagonistas de este cuarto censo indígena. Ese detalle que usted menciona es muy importante. Fueron elegidos por los propios líderes de cada una de las comunidades. Significa que ya hubo una participación. Y esto también asegura de que las familias mañana se abran ante las consultas que van a hacer. Sí, confiamos plenamente en eso porque hemos hecho también un trabajo de socialización en las comunidades donde le hemos informado sobre el censo, hemos brindado los principales resultados del 2012 y después le hemos dejado esa tarea de hacer una reunión comunitaria porque ellos deciden todas las cosas, todos los trabajos, todas las decisiones que ellos toman en comunidad. Entonces le hemos dejado esa tarea y nos han enviado los nombres con sus respectivos datos para que nosotros les podamos registrar acá. Entonces desde meses atrás, o sea que antes y durante y después siempre es la modalidad en el censo indígena, la participación de los miembros de las comunidades. Y estamos teniendo muy buena respuesta en este momento. Estamos distribuyendo los cuestionarios todavía a esta hora. Ellos están preparadísimos para recorrer mañana casa por casa. Y además que nosotros tenemos esta facilidad, diríamos, de que vamos a atender por dos semanas. Nuestros censo se extiende por dos semanas. Eso justamente por la práctica diferente que ellos tienen y que también en algunas comunidades es difícil el acceso. Entonces por esas cuestiones prolongamos por dos semanas. Y también para que ellos puedan hacer este censo con tranquilidad y puedan brindar todos los datos de la vivienda, de la población y también de la comunidad. Porque te cuento que nosotros también la diferencia es que hacemos dos cuestionarios. Uno general, que es para la población y la vivienda, y otro es para atender las consultas sobre la comunidad. La vivencia colectiva de los pueblos indígenas, en qué situación se encuentra su tierra, cuáles son las infraestructuras con que cuenta. Eso se pregunta en el cuestionario comunitario. Esa entrevista le hacemos, o sea que los indígenas hacen, los supervisores le hacen al líder de la comunidad o a la lideresa. Eso también lo que hace la diferencia, por eso es que tenemos, vamos a tener informaciones de las casas, de la familia, del hogar y también de la comunidad. Entiendo, no termina mañana, durante dos semanas. ¿Y esto se va a hacer en todo el país, licenciada? Sí, va a ser en todo el país. Vamos a, o sea que tenemos 14 departamentos que cuentan en su población, comunidades indígenas en su territorio y en Asunción. Pero la mayor diversidad étnica y lingüística tenemos en el Chaco paraguayo. Por eso tenemos dos coordinaciones, otra vez dentro de esta coordinación, que uno es para la región oriental, occidental. Y también estamos teniendo un operativo para el censo urbano. Eso es para captar también datos de los indígenas que viven fuera de las comunidades y de los núcleos de familia, que le denominan también individualidades. Claro, entiendo que aquí en Asunción va a ser grande el trabajo. Tenemos a toda la gente allí sobre la calle Artigas, en otras zonas, en Luque, en la zona de la terminal. ¿Son zonas que van a recorrer mañana las personas encargadas del censo indígena? Sí, tenemos ya indígenas y supervisores ya distribuidos totalmente, porque estas zonas que estás mencionando, mañana también van a tener feriado. Entonces va a ser muy oportuno captar las informaciones de esta población que estás mencionando, que tenemos en Asunción y en el departamento central. Así es. Una última consulta con relación al cuestionario. Bueno, el censo que se hace a los paraguayos tiene como 65 preguntas. Este cuestionario para las comunidades indígenas que usted dice se desdobla en dos. Uno específicamente sobre viviendas y la cantidad, pero otro que va a rescatar un poco toda la vivencia y la experiencia cultural de la comunidad. ¿Es así o entendí mal? Sí, así mismo es. Este cuestionario es muy interesante. Entonces, esta información va a captar sobre su tierra, su personería jurídica, o sea, que su organización, con qué cuentan, cuáles son las infraestructuras con que cuentan, y por sobre todo la situación de su tierra y territorio. Lo captamos con esta información. Sabemos que muchos pueblos, muchas comunidades alquilan su tierra. Si hay violencia, muchas preguntas acerca de su tierra y territorio vamos a captar a través de este cuestionario comunitario. Entiendo. ¿Cuántas personas van a trabajar en el operativo del censo? Tengo entendido que para la comunidad paraguaya van a trabajar como 220 mil voluntarios. ¿Ustedes con cuántos voluntarios cuentan? Nosotros vamos a tener 1.391 censistas y 805 supervisores. Y nosotros vamos a tener un pequeño pago para las comunidades indígenas por toda esta situación de extrema pobreza y también de la vulnerabilidad. Nosotros vamos a, o sea, que hemos presupuestado para pagar a los indígenas 20 mil guaraníes por cada vivienda censada. Porque para los paraguayos es un voluntariado, ¿verdad? Nosotros tenemos este pequeño aporte que vamos a dejar en la comunidad para que ellos puedan también movilizarse y tener su platita para fin de año. Por supuesto, señora Nélida, ¿cuál ha sido la actitud en general de las comunidades indígenas ante esta consulta? Es la cuarta que se hace y generalmente la pregunta es para qué voy a contar mis datos porque después como que no tengo un retorno de para qué sirvió. ¿Cuál ha sido la apertura o por la postura de las comunidades indígenas ante esta oportunidad que vuelven ustedes a tocar sus puertas para un cuarto censo? Sí, es muy oportuna la pregunta porque sí hemos tenido esa, no rechazo, pero ese cuestionamiento. Pero también hemos hablado con ellos sobre el tema porque en realidad el trabajo de la estadística justamente es recolectar esos datos y visibilizar esa pobreza, esa vida, o sea que diferentes aspectos de su vida para visibilizar. Porque de eso esperamos también que las instituciones públicas y privadas y las organizaciones internacionales cooperantes puedan tomar esos datos y utilizar. Y en muchas partes esto los indígenas saben. Si bien, como yo siempre digo, es ajeno a su cultura, el censo sabe que sirve para mejorar su calidad de vida. Si bien no es tan rápido esta respuesta que se tiene del Estado, es que estamos en un proceso y que por lo menos visibilizamos hoy en día que tenemos 19 pueblos, que hay una diversidad mayor en el Chaco, que tienen lengua propia, que no todos pertenecen al grupo lingüístico guaraní. Es una forma de visibilizar y respetar también esta cultura diferente que tenemos en nuestro país. Muchísimas gracias, señora Leida, por los detalles de este censo, que no es menos importante, tan importante como el censo que se hace a la comunidad paraguaya para tener los datos ciertos y sobre todo lo que está pasando en las comunidades indígenas, porque a veces creemos que se siguen estancados en ese modo de vivir de antes, sin embargo, están a veces muy insertados ya en la sociedad paraguaya y con los desafíos y las necesidades que tenemos todos aquí en la sociedad, como el acceso a la tecnología, por ejemplo, así es que va a ser muy oportuno conocer los datos reales de estas comunidades indígenas. Muy amable con Mega TV. Muchas gracias. Señora Nelly Dao Tazú, ella es la coordinadora del censo indígena, el cuarto censo indígena que se realiza mañana, y ustedes ya lo saben, va a ser por dos semanas, no va a ser como el Censo Nacional de Población y Viviendas, que va a durar un día en el caso de las comunidades paraguayas, como nos dicen generalmente las comunidades indígenas, ahí vienen los paraguayos, dicen, cuando se refieren a nosotros. Agradecemos mucho por estos datos a la señora Nélida. Atención, más de 1.300 censistas, el censo de las comunidades indígenas se va a hacer en su propia lengua, van a ser los propios referentes de cada comunidad, quienes van a ser de censistas en sus comunidades, van a recibir un pago, y también el producto de todo este trabajo se va a tener recién después de las dos semanas que va a durar el Censo Nacional Indígena, el cuarto que se realiza en nuestro país. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos hablando de esto que es el Censo Nacional y que se realiza mañana en todo el país. Y todos estamos listos para que mañana podamos recibir en nuestras casas a los censistas. Hemos hablado a lo largo de casi un mes de la importancia de brindar datos certeros, de recibir con amabilidad a las personas, pero también teniendo en cuenta la seguridad. Hay que atender a los censistas en el portal de la casa, tampoco hay que invitarlos a pasar, tanto por la seguridad del censista como por la seguridad de cada una de las casas. Pero qué prueba tan importante va a ser y posiblemente el segundo en lo que es el trabajo del voluntariado, después del éxito que tuvo en Odesur, ahora va a estar a prueba en este Censo de Población Nacional y Vivienda que se realiza mañana. Estamos en comunicación con Norma Medina, ella es coordinadora de todo el trabajo de voluntariado para el Censo para conocer un poco los últimos detalles. Norma, gracias por atendernos. Buenas tardes, gracias a ustedes por el contacto y en realidad ya estamos en una cuenta regresiva muy intensa. Mañana estamos llegando a iniciar el censo, ojalá a las 7 de la mañana ya muchos de nuestros voluntarios y censistas ya están golpeando en las casas para que puedan tomar la información que cuenta el cuestionario habilitado para el efecto. ¿Cuál es la principal preocupación de los voluntarios que has recibido a lo largo de esta charla? Algunos barrios incluso anoche a las 10 de la noche seguían teniendo charlas sobre la capacitación, retirando sus bolsos, sus remeras. ¿Qué es lo que más le preocupa a los voluntarios, Norma? Bueno, en realidad el voluntariado, como su nombre lo dice, es muy volátil. Como es un voluntariado, tenemos que asumir a un compromiso motivacional más que nada. Claro. Y es una cantidad muy grande, son 200.000 personas. Creo que en la historia del país es el voluntariado con mayor cantidad de personas involucradas en el operativo. Entonces, como tal, el miedo es de parte nuestra, ¿verdad? Que hoy están capacitándose, al día siguiente nos informan que no van a poder estar. Tratamos justamente de motivarlos y de tenerlos ahí como conectados a nuestro trabajo. Además, fue una situación también muy complicada porque teníamos que el país está dividido en alrededor de 1.500 pedazos. Cada pedazo tiene alrededor de 100 personas dentro de cada uno de estos sectores o zonas de trabajo. Entonces, el voluntariado tenía que inscribirse en un barrio cercano a su casa para evitar la movilidad. Y efectivamente, ¿qué pasaba? Que en ese barrio no es el barrio donde necesitamos, donde hay más voluntarios que se necesitan. En otros no hay inscritos. Entonces, tenemos que armar un rompecabezas. Y por eso es que se fueron haciendo varias capacitaciones, varios talleres, porque aparecen y desaparecen. Entiendo. En términos de... Pero, por ejemplo, mañana, perdón, Norma, por ejemplo, mañana, si hablamos de ese voluntariado, no sabemos pues dónde lo que hay más voluntarios. Si, por ejemplo, en un barrio de Luque hay muchos voluntarios, pero se necesita en otro barrio. Si vamos a ir, por ejemplo, desde Cañada a San Rafael hasta Maramburé, ¿cómo va a ser la movilidad de esas personas, de esos voluntarios, teniendo en cuenta que mañana no va a haber servicio de transporte público? ¿Cómo solucionaron ese problema que me imagino se presentó en muchos barrios, muchas ciudades? Sí, lo que estamos es negociando con ellos. Si tienen movilidad propia, si tienen algún pariente, incluso si el supervisor tiene móvil, le habilitamos que está al servicio del censo y están haciendo estrategias justamente para quienes se movilizan de un barrio a otro. Pero estamos respetando, en la mayoría de los casos, están trabajando en sus mismos barrios y aquellos que sí tenemos que trasladarles, nosotros estamos pidiendo alternativas de arreglo prácticamente entre ellos. Porque no tenemos capacidad como oficina de movilidad absoluta para 200.000 personas, ¿verdad? Pero sí tenemos contingencias, tenemos choferes con vehículo contratado en la institución, de los cuales 50 van a estar acá. Y cualquier contingencia o cualquier emergencia que surja, entonces sí, vamos a estar apoyándolos con nuestro propio móvil. Así sería. Pero hoy día ya está el rompecabezas armado. Hoy ya no pueden estar todavía más que algunos pequeños rezagos que pueden ir cambiando. Pero esta noche, esta tarde, ya con lo que tengan, mañana vamos a tener que salir. Cada supervisor con sus cinco censistas, cada jefe de zona tiene a su cargo 20 supervisores, cada supervisor cinco censistas, cada censista tiene que hacer 10 viviendas y así se está armando el rompecabezas. Llegamos con lo que tenemos hoy y con eso vamos a salir mañana. Ojalá tengamos una cobertura superior al 90%, que es lo que siempre se espera para un censo de un solo día, que es un desafío muy grande. Y efectivamente a eso estamos apostando. Teniendo en cuenta que esto es un trabajo voluntario y como usted dice, fue volátil a lo largo de estas capacitaciones. Si mañana estoy en mi casa y son como las 11 de la mañana y todavía no llegaron a mi casa o a las 2 de la tarde, ¿desde qué momento recomiendan ustedes tal vez poder llamar a una línea telefónica y preguntar qué pasa en mi barrio o simplemente esperar hasta las 6 de la tarde que es muy, muy seguro que llegue el censista? ¿Qué recomendación en ese sentido le hacen a las personas que están en sus casas esperando por el censista? Si nos llaman antes de las 18, les vamos a decir, miren que tienen hasta las 18 tiempo de llegar en su casa los censistas. Si no llegan a esa hora, le tomamos la información y nosotros tenemos una estrategia de recuperación posterior al día del censo para esas viviendas donde no llegaron nuestros censistas. Tomamos información, nombre, apellido, lugar, calle, dirección, la razón del reclamo y estamos al día siguiente ya viendo las estrategias de recuperación de estas viviendas no censadas. ¿Dónde puede llamar? Al 178 es el número del call center gratuito. Van a estar alrededor de 50 personas atendiendo todas las llamadas. No solo reclamos de no censista, de no visita del censista, sino también algunas dudas que tengan sobre el trabajo censal. Va a estar abierto a partir de las 5 de la mañana hasta las 22 de ese día y luego al día siguiente otra vez a las 7 para seguir recibiendo reclamos en relación al censo. Con relación a las recomendaciones que ha hecho el INE a todos los voluntarios respecto a la seguridad de los censistas, muchos son voluntarios muy jóvenes, son en algunos casos chicas, en algunos casos irán solas en barrios, por ejemplo, como de la Chacarita y había preocupaciones de sus padres, sin embargo, escuchaban las redes sociales o lo leía, mejor dicho, que los voluntarios, ellos tienen ganas de hacer ese trabajo y van a estar independientemente del barrio que les toque. ¿Qué recomendación en términos de seguridad le han dado? Bueno, en primer lugar, tenemos una conexión absoluta con la policía. Ellos nos acompañan en esas zonas peligrosas, digamos, entre comillas. Por un lado, otra estrategia también en esas zonas Chacarita, por ejemplo, se trabaja con la gente de ahí. Ellos conocen, ellos manejan su barrio, manejan sus horas de peligro y ahí tenemos un acompañamiento, una estrategia especial con la policía. Y en términos generales, nosotros estamos pidiendo a los censistas que no entren en las casas, pero sí que la familia la esperen en un lugar cómodo, en una sombra, con una mesita, porque ellos tienen un cuestionario, por suerte vamos a tener un lindo día mañana. Ellos tienen un cuestionario grande donde por lo menos tienen que tener la comodidad, tener su bolígrafo, su borrador, y va a ir tomando la información como corresponde. Pero no pedimos al censista de que recorra la casa, de que entre, si es, por ejemplo, una persona sola, un varón solo, que no sea peligro y que efectivamente esté a la vista de su supervisor o supervisora, porque recuerden que un supervisor y una supervisora tienen apenas cinco censistas, o sea, cinco personas le van a estar monitoreando constantemente. Además, hay un jefe de zona que también tiene un móvil que va a estar monitoreando a todas estas personas que están como voluntariado y ellos tienen justamente la indicación de que no tienen necesidad de entrar en las viviendas, pero sí que sean una zona cómoda en el patio, debajo de un árbol, con una mesita, con una silla, por lo menos, para que la entrevista se lleve a cabo en un ambiente agradable. Por supuesto, y estoy segura que todos los paraguayos vamos a recibirlos a estos voluntarios, 200 mil, este es el mayor desafío de un trabajo de voluntariado organizado con el Estado paraguayo, así es que a recibirlos con toda la amabilidad que nos caracteriza. Los extranjeros generalmente se quedan encantados con nosotros, pues que mañana los voluntarios se queden encantados con nosotros también, ¿verdad? Así mismo, nosotros estamos seguros que va a ser así, porque tenemos mucha experiencia en trabajos de campo, no con esta envergadura que cada 10 años nomás se hace, ¿verdad? Claro. Pero el paraguayo en su conjunto tiene esa solidaridad, ese trasto agradable y sobre todo tiene una empatía de ponerse en el lugar de la persona que está viniendo y que efectivamente no es su enemigo, es una persona que está cumpliendo con su país, que está queriendo un país mejor y todos los paraguayos queremos eso, entonces en esa conciencia estamos. Hay zonas con más desconfianza, hay zonas con mayor conflicto, pero cada zona está teniendo su propia estrategia, pero hasta ahora, gracias a Dios y gracias a todos los compatriotas, nunca se han dado situaciones que nos asuste en un censo o en un operativo estadístico. Muchísimas gracias Norma, muy amable por compartir este espacio con nosotros, sabemos que están a milas y es que te agradecemos doble por este tiempo, éxitos para mañana. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, también los medios están cumpliendo un rol muy importante mañana y con lo que estás preguntando, sobre todo con tus opiniones, creo que estás generando una masa que nos va a recibir con toda la solidaridad que nos merecemos y que ellos también se merecen. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias Norma, seguro que va a ser así, nos vemos mañana nuevamente porque vamos a estar trabajando aquí todo el equipo de la mega cadena de comunicación en una programación normal, así es que estaremos al servicio de lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta mañana Norma Medina, coordinadora del equipo de voluntarios de este censo nacional, más de 200 mil voluntarios trabajando mañana para recoger los datos de población y vivienda de nuestro país. Hacemos una pausa ahora en el descargo. Y para cerrar el programa esta noche que hemos hablado justamente de todo el operativo del censo nacional de población y viviendas que se habla y que se realiza mañana justamente aquí en nuestro país, nos preguntábamos cómo se podría censar a la familia de Tiaguito. Él es un niño que nació hace 8 meses y desde que nació está internado en el hospital. Estamos en comunicación con su mamá, la señora María Teresa Montiel, pero no para saber si van a censarles en el hospital o no, sino para saber qué es lo que está necesitando Tiaguito para volver a casa. Señora Teresa, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por darme la oportunidad de contar la situación y la historia de Bebé Tiaguito. Por fin, como ven, él es Bebé Tiaguito, él es un bebé sobreviviente, un guerrero, tiene casi 8 meses, viviendo acá en el hospital, a los 3 meses de nacido, una infección llamada enterocolitis necrosante, enfermó su intestino, por lo cual le operaron varias veces y Tiaguito queda con el síndrome de intestino corto. Tiaguito perdió casi todo su intestino, su intestino y colon, ¿verdad? Y tiene un fallo intestinal. debido al fallo intestinal, Tiaguito no puede alimentarse por sí solo y tiene que estar conectado a dos máquinas, a dos bombas por 24 horas para alimentarse. Actualmente está dependiendo de estas bombas por el cual él está conectado para poder para poder alimentarse las 24 horas. Entonces, no podemos ir a casa, estamos hace casi ocho meses viviendo acá. Los médicos tienen la esperanza de que en ese periodo de dos a tres años el intestino corto que tiene Tiaguito pueda crecer un poco más o pueda adaptarse para que él pueda dejar de depender de las máquinas por las que hoy día él está conectado y por la cual nosotros no podemos llevar nuestro bebé en casa, ¿verdad? Nuestra lucha continúa, aún nos falta un largo camino, Tiaguito recién va a cumplir ocho meses, estamos hablando de dos a tres años por el cual él tiene que estar conectado a estas bombas, entonces lo que nosotros queremos pedir es la ayuda de la gente, ¿verdad? Para poder conseguir estas dos bombas de infusión por la cual Bebé Tiaguito está conectado las 24 horas para poder irnos a internación domiciliaria en casa, ¿verdad? Bebé Tiaguito es un bebé que no tiene opción de vida como los niños de teletón por ejemplo de rehabilitarse por medio de fisioterapias, su única opción son sus máquinas, lo que hicieron y lo que hacen que hasta hoy día Tiaguito esté con vida ¿verdad? y siga creciendo, su condición de fallo intestinal no le permite desconectarse de las máquinas para poder llevarle a casa, para poder irnos a casa, tenemos que estar únicamente en el hospital viviendo acá no sabemos ni por cuánto tiempo ¿verdad? Entonces Señora Teresa permítame interrumpirlo un poco aquí en el relato que la estamos siguiendo paso a paso no es un caso muy común o sea no escuchamos situaciones o casos como el del Tiaguito ¿de cuántos guaraníes estamos hablando? ¿de cuántos guaraníes en términos de inversión representan esas dos bombas que a él le permitiría en primer lugar regresar volver a su casa ¿verdad? con ustedes y también me imagino que la recomendación de los médicos en la casa siempre el niño se siente como más a gusto de hecho una vez que él salió de tu panza todavía no volvió a casa ¿verdad? Todavía no volvió a casa o sea nunca salió nunca nosotros salimos de alta por lo que yo pude averiguar la bomba de infusión está bastante paro más de 30 millones me pasaron también presupuesto de la bomba jeringa que estaba allá por los 16 millones después Tiaguito tiene también lo que es las líneas estas líneas de ambos porque él se alimenta por la jeringa que es por sonda nasogástrica y también por cateterismo porque Tiaguito tiene una vida central por el cual se está alimentando ¿verdad? estas líneas todos los días se cambian y estas líneas cuestan 115 mil cada línea que todos los días tiene que cambiarse de Tiaguito ¿verdad? y después estamos hablando de la alimentación parenteral y Tiaguito tiene montones de medicamentos que le puedo mostrar allá como una farmacia porque Tiaguito como Tiaguito no puede nutrirse no puede no absorbe las vitaminas entonces tiene un montón de medicamentos por lo cual él tiene que tener ¿verdad? para poder crecer hasta este tiempo que nos dijo el médico ¿verdad? y esta es nuestra situación en sí y María Teresa es la gente que quiera colaborar ¿dónde podría aportar su granito de arena? lo estamos haciendo nosotros ahora desde la mega cadena de comunicación con este espacio para Tiaguito para vos para toda la familia porque realmente es una oportunidad y va a ser una oportunidad para Tiaguito el estar conectado a una máquina pero en la casa es muy diferente y además que dos años pasa volando ya le vemos súper grande o sea hay muchísima esperanza en este caso sí Tiaguito en todo en todo estos ocho meses tuvo y superó muchísimas infecciones porque como él tiene una vida central las infecciones son constantes para él no tiene mucha defensa y bueno la recomendación del médico fue que yo me vaya a internación domiciliaria a mi casa debido que ahora mismo estoy acá por la experiencia que pasamos Tiaguito tuvo demasiadas infecciones hospitalarias y únicamente estando en la casa vamos a evitar las infecciones hospitalarias para Tiaguito entonces lo que pedimos es a todos los tíos y tías a todos los ángeles a todos los paraguayos y los que están acá en el país también los que están fuera del país a todas las empresas solidarias que ayudaron a todos los niños de Teletón que puedan tocarse también el corazón con Tiaguito Tiaguito no es una opción de vida para él desconectarse de su máquina él no puede irse a hacerse una fisioterapia para rehabilitarse Tiaguito únicamente tiene que estar conectado a su máquina entonces apelamos con bebé Tiaguito a que puedan tocarse el corazón con él los ciudadanos los paraguayos que son tan solidarios las empresas también como te dije que se puedan tocar también el corazón las empresas todas las empresas solidarias con bebé Tiaguito para que puedan ayudarle que puedan apadrinarle para que Tiaguito pueda irse a casa y por sobre todo para que pueda seguir viviendo porque las infecciones que Tiaguito tiene acá en el hospital en una de esas puede ser mortal para él y ya se despertó Tiaguito bebé te escuchó hablar y se despertó ahí le vemos a Tiaguito bebé por Dios esos hojazos María Teresa hola Tiaguito bebé hermoso de tía bueno María Teresa reiterame el teléfono de contacto donde la gente pueda aportar su grano de arena sabemos que este país es muy solidario y que es otro presupuesto de la salud pública sin lugar a dudas en la solidaridad de los paraguayos donde puede aportar la gente y la gente puede aportar en mi número de tigo 0982 458 352 también tenemos nuestra página de ahí ahí tenemos la cuenta donde nos transfieren para ayudarnos verdad y desde ya muchísimas gracias a cada uno de todas las personas que hasta estos ocho meses ayudó a Tiaguito porque nosotros hicimos muchísimas actividades ya Tiaguito vivió en terapia intensiva hasta los seis meses Tiaguito está viviendo acá conmigo en sala recién hace cuestión de ni siquiera dos meses se hace y muchísimas gracias a todas las personas que siguen a Tiaguito en las redes sociales que le ayudan que están con Tiaguito y desde ya muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de llegar a más paraguayos para que podamos tocar el corazón de más gente que puedan ayudar a Bebé Tiaguito y por sobre todo también pido una vez más a todas las empresas que siempre son solidarias que ayudaron también a esos niños amiguitos enfermitos como Tiaguito en el Teletón que puedan también pensar en los niñitos que viven en los hospitales que no pueden salir y también que quieren vivir que dependen de una máquina para vivir y muchísimas gracias por el espacio señora María Teresa nada que agradecer estamos para servirle y sin lugar a dudas es admirable la templanza con que está afrontando esta circunstancia en este momento señora María Teresa me imagino que ocho meses viviendo en el hospital ha dejado el trabajo ha pasado todo a segundo plano para que Tiaguito esté en primer lugar y todo lo que demanda este tratamiento así mismo es yo tenía una vida normal Tiaguito nació prematuro a causa de su prematurez le agarró esta enterocolitis necrosante que mató todo su intestino y que hoy está él con el síndrome de intestino corto con falla intestinal y que lo ha hecho un niño letrodependiente es mucho nuestro camino es largo nuestro camino nosotros tenemos la esperanza como nos dijo nos dijeron los médicos que el intestino de Tiaguito ese cortito que le quedó pueda crecer o pueda adaptarse para que él pueda dejar de estar conectado a las máquinas porque como te dije opción de vida para Tiaguito no es dejar las máquinas por este largo tiempo entonces tenemos muchísima fe y una vez más gracias también a toda la gente por todas las oraciones en todo este tiempo para Tiaguito que es lo que le hicieron a él fuerte Tiaguito pasa todos los días por muchísimos procedimientos de mañana de noche Tiaguito es un guerrero de la vida y nada muchísimas gracias por el espacio por la oportunidad una vez más muchísimas gracias a usted por atendernos un abrazo grande señor a usted y a Tiaguito y el llamado a la solidaridad está hecho a través de Mega Cadena de Comunicación y Mega TV se necesita aproximadamente 50 millones para que la familia de Tiaguito pueda comprar estos dos balones y se pueda armar una mini terapia un mini hospital en la casa para que él definitivamente conozca su casa y venga con su familia a su casa aunque sea conectado por el momento por estos próximos dos años hasta que esté maduro tenga los tres años y tenga una oportunidad de volver a recuperar su salud ahí le vemos a Tiaguito fantástico con los ojos abiertos muchísimas gracias señora feliz de estar en comunicación con usted aunque las circunstancias no sean las mejores pero gracias gracias a usted chao Tiaguito bueno señoras y señores con esta entrevista estamos cerrando nosotros el programa por esta noche esta historia de Tiaguito que a más de uno nos habrá tocado el corazón compartimos ya en el Zócalo justamente la cuenta y el teléfono donde ustedes pueden hacer su aporte o síganlos no solamente a Tiaguito sino a toda su familia en las redes sociales para aportar en este momento ellos nos necesitan llevan ocho meses viviendo en el hospital se imaginan ustedes lo que es eso y hay muchos niños y también muchas familias que están pasando por estas mismas circunstancias nosotros nos encontramos nuevamente mañana que es el día del censo nacional pero estaremos trabajando con toda la programación diaria de la megacadena de comunicación para acercarle todo lo que la noticia requiere y nosotros nos encontramos nuevamente a las 20 horas hasta entonces chao chao chau 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 chau